Desde 1976 hasta 1978, hay una primera etapa de la relación de la jerarquía católica con la dictadura militar, que es de total adhesión. Yo la llamo a ese momento la hegemonía de los cruzados. Pero en esa primera etapa de la hegemonía de los cruzados, se produce el asesinato de dos obispos, de Monseñor Angelelli y de Monseñor Ponce de León. Ya nosotros esto tenemos que decirlo con toda claridad, ya dejar de decir que es un accidente, que es un accidente extraño, que vaya a saber cómo fue. No, no, vaya a saber cómo fue, no. Son dos asesinatos, evidentemente. Ahora, que se pueda aprobar jurídicamente, eso es otro problema. Digamos, pero de ninguna manera esto va en contra de esta realidad. ¿Por qué? Porque precisamente estos obispos estaban completamente comprometidos realmente con una iglesia que entendía que el mensaje de Jesús era un compromiso total con la liberación. Compromiso total con un pueblo que luchaba por su liberación. Y eso sí pertenece al corazón del mensaje de Jesús. Por lo tanto, pertenece al corazón del cristianismo y debe pertenecer al corazón de la iglesia. Hay una teología de la jerarquía eclesiástica que legitimó la doctrina de seguridad nacional. De hecho, la separación entre Oriente y Occidente, entre el bien y el mal, y eso, digamos, estaba hecho con categorías teológicas. Pero además, Monseñor Tortolo tenía una teología de la muerte. Monseñor Tortolo planteaba precisamente que el héroe y el... El santo y el héroe son como el anverso y el reverso de la misma realidad. Y que el héroe, el heroísmo, necesariamente tiene... Implica difusión de sangre, ya sea la propia o la ajena. Y además, este Tortolo era... Era el maestro de Videla. Angilele fue un relámbago. En una noche oscura, que no sé pa' dónde, diablo, dónde estoy, ni pa' dónde puedo tomar, porque todo es oscuro. Un relámpago, un segundo de luz. Ah, ahí está el camino, ahí está la ventana, ahí está la puerta. Ah, estoy aquí, y se me apaga. Ahora ya sabés dónde están las cosas. Comenzá a caminar. Eso fue el pelado. Apenas ocho años. Lo grandioso del pelado No fue que lo hayan matado Allá en un camino de la Rioja. Lo grandioso del pelado Es que agarró el concilio Y durante ocho años Trató de llevarlo a la práctica. Eso sí es grandioso en el pelado. ¡Gracias! Gracias.